Y bienvenidos a nuestro segmento El Rebusque, donde la gente sale adelante a través de un trabajo al que se dedica día a día. Y el día de hoy tenemos a nuestra protagonista, la señora Benicia, quien estará contándonos el tipo de trabajo que realice. Bienvenidos señora. Muchas gracias. Pues yo hago arreglos de prendas de vestir y confesiono más que todo ropa, pero de mujer. A los hombres únicamente le hago los arreglos. Se olvidó de los hombres, Vale. A ver, cuéntanos, Benicia, ¿desde qué tiempo tiene este trabajo y tomó la decisión de decir, hey, yo sé hacer esto, cosas, entonces me voy a dedicar a esto? Bueno, yo vengo trabajando como dedicadita a él desde algo del 2000, como del 2000 vengo trabajando. Y aparte de esto, ¿tiene una profesión o hacía otra cosa? No, me dediqué solamente a la modistería. ¿Hace qué? ¿Hace entonces 20 años? ¿Más? ¿O 19? Bueno, desde el 2000, pues dedicada, lo sabía hacer, pero no me dedicaba a él, me gustaban otras cosas. A ver, ¿qué tipo de prendas realiza aquí para las mujeres? Para las mujeres, por ejemplo, confesionada, una blusa así de este estilo. Esta es la confesión para mujeres. Pantalones, la falda, los chores. ¿Tiene su clientela ya seleccionada o la gente puede venir y...? Bueno, tengo una buena clientela seleccionada, pero si usted pasa de imprevisto y tiene un accidente, me dañó el cierre, se me descosió aquí, yo le presto el servicio. Ahora, la pregunta del millón, señora Benítez, ¿da esto como sustento, para sustento diario y mantener a la familia? Sí, gracias a Dios, sí. A ver, de precios, calculemos cuánto puede ser el diseñar una prenda, el coser, el arreglo. Bueno, el arreglo dependiendo cuál es el problema del pantalón, así mismo vale. Por ejemplo, un cierre, yo en este momento cobro 6 mil pesos por cambiar un cierre. Si el pantalón me queda grande, yo quiero que me lo meta un poquito. También, bueno, si es para estrecharlo, para empitillarlo, por ejemplo, los muchachos ahora que el pitillo, le vale 5 mil, le vale 6 mil, le vale 8 mil, 10 mil, dependiendo del problema, así mismo el precio. A ver, un mensaje a todas esas mujeres que están en casa y nos están viendo a través de la pantalla de SNS, que quizás tienen ese talento también de usted como coser, confeccionar, y no se han atrevido a salir adelante con eso. Bueno, pues yo siempre digo aquí sentada, la gente dice que no hay trabajo, no hay nada que hacer, pero no aprovechan las oportunidades porque hay gente que sabe hacer las cosas pero no se anima, no trata de, bueno, por este medio puedo hacer mi economía. A ver, Ciudad Benicia, ¿y dónde se encuentra? Para que la gente desde ya se venga aquí y mande a arreglar sus pantalones, sus camisas, las mujeres que quieren verse bonitas, manden a hacer sus prendas nuevas. Bueno, yo estoy aquí en la calle 30, número 1052, siempre mi dirección es, más puedo decir la profamilia, bueno, siempre mi dirección, ¿dónde está? Estoy media cuadra arriba de profamilia. ¿Tú tienes algún número telefónico para que la gente la contacte? Bueno, voy a ver, no, sería que es bueno el número. ¿Qué hago? Esa pregunta. A ver, señora Benicia, ¿dónde la podemos encontrar a todas esas mujeres, a todos esos hombres que quieran venir a arreglar una prenda o mandar a hacer algo? Bueno, mi dirección es aquí, en la calle 30, más arriba de profamilia, cerca de profamilia. Muchísimas gracias. Bueno, a la orden. Y que siga trabajando. Ay, bastante. ¿O hasta cuándo va a decidir, sí, ya, hasta aquí ya no trabajó más? Cuando ya las fuerzas no le, o por medio, por salud o por, bueno, algunas decisiones hice uno, bueno, hasta aquí llegué. ¿Sí le ha dado esto para mantener a su familia? Sí, este es mi trabajo, de esto depende. ¿Y no se le ha presentado la oportunidad de dar curso, algún taller, a la gente que quiera aprender a hacer esto? No, no he tenido esa, porque, usted sabe, yo soy una bohista, como dice, empírica. Yo no hice curso, yo no hice, no fui al Senanas, lo que confesiones porque yo aprendí en mi casa. Ejemplos de lucha y dedicación como el de la señora Venicia, el segmento El Rebusque para CNC Noticias, demostrando que sí se puede salir adelante con emprendimiento y una idea propia. Para CNC Noticias, en cámara de Yesidia y Nestrosa, les habla Jorvis Arauceo. Gracias. Gracias. Gracias.